Iniciamos con los jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, quienes aplazaron para el día 27 de este mes el conocimiento de la solicitud de extradición contra los supuestos cabecillas de la red de narcotráfico que alegadamente lideraba César Emilio Peralta, alias El Abusador. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, el aplazamiento se produjo a solicitud de dos de los abogados de los imputados. Bajo fuertes medidas de seguridad, los imputados fueron trasladados a la sala de audiencias. ¿Qué tienen que decir sobre esto? Los abogados de Baltasar Mesa y Sergio Gómez Díaz pidieron el aplazamiento alegando desconocer las imputaciones contenidas en la solicitud de extradición, esto mientras que a José Jesús Tapia se le solicitó un defensor público porque no tenía abogado. Estando ya en el banquillo de los acusados, los supuestos cabecillas de la red aseguraron que ni siquiera conocen al nombrado César el Abusador. No me he dado expediente, no sé qué está pasando, no sé nada. ¿Usted está dispuesto a irse? Cuando sepa, puede ser que se me acusa, me voy. ¿Qué vínculo tenés con César? Nunca lo he visto, ni lo conozco. ¿Usted no conoce a César el Abusador? Nunca en mi vida lo he visto. ¿Usted es cabecilla de un normal? No sé, no sé, tengo cuatro días sin ver a nadie, no sé periódico, no sé ni siquiera por qué estoy aquí, vamos a esperar qué dicen, yo no sé de verdad. No sé de qué estoy aquí. ¿Usted conoce a César? No, no conozco a nadie, no conozco a nadie. En el caso particular de Sergio Gómez Díaz, esta no es la primera vez que enfrenta acusaciones por narcotráfico. Anteriormente, varios centros nocturnos de su propiedad en Santiago les fueron allanados. El gobierno dominicano no tiene que pagar el daño moral que se nos ha hecho como familia y el trauma que le ha causado a mis hijos. Ni el presidente ni nadie aquí tiene precio para pagar el daño que nos ha hecho a nosotros psicológicamente. Yo tengo tres hijos donde mi hija estuvo en la casa cuando lo allanaron y ha estado en la casa cuando nos allanaron en un caso también pasado y me le han causado un trauma. Quien todavía se encuentra prófugo de la justicia es el supuesto líder de esta red, César Emilio Peralta. El cuarto de los imputados requerido por los Estados Unidos en extradiciones, Jeffrey del Rosario, hijo de Toño Leña, quien se encuentra preso en el Ceibo por drogas. En su caso, el Ministerio Público sobreseerá el proceso para proceder con la extradición. Desde la Suprema Corte de Justicia, Yarilis Calcaño, CDN.